¿Qué onda Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar al primer opening de Hunter x Hunter, pero de la versión del 99. Estoy viendo Hunter x Hunter actualmente, los openings obviamente son todos iguales, con pequeñas variaciones, como ya saben. Y considero que el opening de la versión de 2011 es muy bueno, es excelente, me encanta, lo amo, lo amo. Y me pintó por buscar el opening de 1999 mientras estaba viendo uno de los capítulos. Y nada, les voy a mostrar mi reacción en lo consiguiente y verán más o menos cómo reaccioné, si me gustó, si no me gustó y qué me pareció el opening en sí. Pero bueno, antes de eso decirles que si llegamos a la meta de 100 likes en este video, voy a reaccionar a todos los openings de Hunter x Hunter de 1999 y a todos los endings también en un solo video probablemente. También les recuerdo que me pueden seguir en Twitch, que es donde pasan todas estas reacciones, estamos viendo Hunter, estamos viendo un montón de animes, y que si les gusta mi canal, si les gustan mis videos, pueden suscribirse y me ayudan una banda. Así que nada, sin más spam, los dejo con la reacción, espero que la disfruten, coméntenme qué les pareció a ustedes el opening, piensan que es mejor, peor, díganme qué piensan. ¿Qué es este opening, por favor, amigo? No, no, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace curapica con un coso para dormir, amigo, acostado en una cama paraguaya? Por el amor de Cristo y todos sus malditos cristianos. ¿Este es Leorio? Soy virgen. ¿Este es Leorio? No, me agarra algo, amigo. ¿Quién es este tipo y qué le hicieron a mi Leorio? Ok, curapica estaba bastante igual. Gon también y Killua también. Bueno, Gon no, Gon estaba un poquito distinto. Leorio es otra persona, literalmente. Leorio es el capitán de Haikyuu, amigo. Es el capitán del equipo de Haikyuu. Ahí se parece bastante a Leorio. No, no, no. Es 100 veces superior el opening de 2011. Eso sin duda, 100 veces superior. ¿Qué? Está un poco gordito de cara Killua, eh. En esta animación. Ay, qué feo se ve en amarillo eso de Hunter, boludo. Ay, qué feo el logo. Qué feos colores. Eh. Prefiero 100% el opening de 2011. Pero se lo coge. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!